un vídeo más a mi gente para perder el tiempo empecemos salam aleko male con sala coño porque esta vaina namago yo usted no lo va a querer yo puedo estar lo más tranquilo no cae una llamada no cae nada desde que voy a hacer un vídeo plan 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 y las notificaciones no joda ok mi gente un vídeo más para perder el tiempo en el día de hoy les quiero anunciar que estamos dándole las gracias a dios por los dos millones y medio de seguidores y en el día de hoy estamos de fiesta de cumpleaños así que ya ustedes lo saben feliz feliz aniversario para todos yo quiero que todos me den